Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-1675. ¿Cómo te vas Francisco? Muy buenas tardes, bienvenido a Tirando Paredes. Bueno, muchas gracias, ¿cómo andan todos por ahí? Todo bien, ¿y vos cómo te lleva la cuarentena obligatoria que hay allá en Estados Unidos? Bien, bien, bastante bien la cuarentena. Bueno, estuve más o menos un mes y medio pasando en lo de Diego Rossi, que estaba su señora también y el Tonga Reino. Estuvimos, por suerte Diego, nos abrió ahí las puertas de su casa, nos dijo que vayamos a pasar juntos, así que bueno, creo que la viví distinto la cuarentena, por el simple hecho de estar acompañado, de entrenar en grupo, creo que eso hizo un cambio fuerte de lo que hubiese sido en mi cuarentena solo. Así que te fuiste solo a vivir a Estados Unidos, pero tenés la compañía justamente de Diego Rossi, también me imagino de Brian Rodríguez, que dos por tres se deben ver por allá. Sí, 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 nos juntamos varias veces al comer asado, o a entrenar o simplemente a la tarde a tomar mate, porque bueno, Brian justo está con su novia y con un amigo de él que está acá, así que bueno, ellos estaban en su casa, pero sí, en varias ocasiones nos juntamos. ¿Cómo te llevaron estos primeros tiempos allá en el fútbol de Estados Unidos? Ahora está detenida la actividad, lógicamente, pero ¿cómo te llevaron estos primeros tiempos en tu primera salida al exterior como futbolista? Bueno, justo ahora cuando empezó todo esto del virus, yo me estaba terminando de adaptar acá a la ciudad, a lo que no sé, ya me había instalado en un apartamento, ya estaba solucionando todo el tema de papeleo, de permisos, y un montón de cosas más, y ya había jugado un par de partidos, así que bueno, está, me estaba sintiendo justo bastante bien cuando se cortó todo. Perfecto, linda ciudad de Los Ángeles, ¿no? Sí, 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 es una ciudad divina, la verdad lo poco que tuve para, a lo poco, lo poco que pasé, me gustó mucho, y bueno, al ser tan grande tenés un montón de cosas para hacer, la playa es muy, muy grande, en distancia tenés varias playas para ir, a una hora y media tenés nieve, tenés, no sé, un montón de programas. ¿Cómo encarás este desafío en tu primera salida al exterior, como te decía anteriormente, sabiendo que la vara está alta en Estados Unidos por el rendimiento que han tenido los uruguayos que han jugado últimamente en la Major League Soccer, como es Nicolás Lodeiro, que es campeón con Seattle Sanders, y también con tus compañeros de equipo, en este caso Diego Rossi y Brian Rodríguez, que son figuras de Los Ángeles? Bueno, yo cuando llegué, la verdad me encontré un club que está excelentemente organizado, que tiene una infraestructura muy buena, que no le falta nada, por lo que dicen, no tiene nada que enviarle a los clubes europeos, es decir, en cuanto a lo que es infraestructura y el estadio y el nivel de los entrenamientos y de los técnicos, creo que no hay nada que enviarle, y me encontré con un fútbol muy dinámico, es decir, con mucho de vuelta. ¿Volvieron a los entrenamientos, Francisco? No, no, mañana, mañana. Hoy empezaron a entrenar otros equipos, pero acá el club estaba esperando la autorización del alcalde de Los Ángeles, que autorizó ayer, recién medio a la noche, y bueno, recién mañana empezamos a entrenar. Pero es un régimen, digamos, totalmente distinto, porque podemos ir solo a cuatro por hora, es decir, parte de la rancha en cuatro, y cada uno se lleva sus pelotas, su ropa para entrenar, vas cambiado, entrenás y te vas a tu casa a bañarte. ¿Y les van a hacer, por ejemplo, algún test previo a comenzar el entrenamiento? Te digo esto porque hoy comenzó Barcelona y también Real Madrid a testear justamente a todos sus futbolistas del plantel, entre ellos Luis Suárez en el Barça y el pajarito Federico Valverde en el Real Madrid, para asegurarse de que no tengan coronavirus, producto de que este virus justamente a veces es asintomático, entonces lo podés tener y no saberlo. Mirá, por lo que yo sé, creo que van a testear, sí. Creo que sí. Es la idea de mantener todo controlado y bueno, de volver lo más rápido posible y por lo menos entrenar en grupos de cinco o seis personas juntas. Una corta carrera, pero con buenos resultados, donde jugaste un par de temporadas en Moon Wonders, ya se te dio jugar en tres selecciones diferentes de Uruguay en competencias, como lo hiciste en Sub-20, como lo hiciste también en torneos panamericanos, en el Preolímpico. ¿Estás conforme con lo que venís desarrollando? Sí, sí, bueno, yo estoy en una edad donde tengo que tratar de acumular la mayor cantidad de partidos posibles, de aprender lo más posible, de aconsejarme a las personas que por ahí han tenido más trayectoria, de escuchar mucho a los técnicos cuando me corrigen y bueno, estoy bastante conforme, sí. Creo que el año pasado por ahí todo lo que soñaba de agarrar continuidad en primera, de jugar con la selección en un torneo importante, se me dio todo multiplicado por dos o por tres porque bueno, logré alcanzarme ahí en primera, jugué tres torneos internacionales con la selección, es como que estuve todo el año con un rodaje bastante intenso, pero bueno, al fin y al cabo es lo que quiere cada jugador. ¿Jugás en una posición donde es difícil y muy importante las determinaciones que se tomen, las decisiones, porque tenés que estar atento en la marca, atento en la salida, también lo que son los relevos, las coberturas, ¿qué te falta todavía o qué consideras vos que es el aspecto de juego que te falta mejorar? Bueno, como mejorar, yo creo que se pueden mejorar todos los aspectos, se pueden pulir un montón, acá en el club me están insistiendo mucho en el tema de los perfiles, de hacerlo, digamos, como que vieron que la mayoría de las veces ha sido bien los controles con los perfiles, pero que la pelota me quedaba por ahí un medio metro, un metro a distancia mía, y no podía ser tan efectivo el próximo pase, o sea, me demoraba uno o dos segundos más, me están tratando de corregir eso, así como él y vuelta, me hicieron mucho en cambio en las primeras dos semanas, en cuando la pelota me pasa por arriba, pero picando a buscar la segunda pelota, que por ahí yo me demoraba un poco más, y bueno, después obviamente tratar de llegar más al área, sumarle más gol, sería lo ideal. Dentro de lo que es la posición de volante central, en esto que hoy en día son los volantes centrales mixtos, ¿dónde se está sintiendo más cómodo generalmente, por lo que se te ve cuando tenés la pelota en los pies, no? Sí, sí, bueno, todos la queremos tener, a todos nos gusta, creo que, jugar con la pelota. Acá en el club me están poniendo generalmente, se juegan un 4-3-3, me ponen de 5, digamos, el volante del medio, pero también me han puesto algunos minutos en algún partido de interior, y bueno, creo que para tener esa característica, como me decís, de volante mixto, hay que saber jugar en las dos posiciones, o por lo menos tratar de jugar en las dos, para ser lo más completo posible. Francisco, ¿qué significó para vos haber vestido la camiseta de la selección uruguaya en el torneo preolímpico, que fue el último que se disputó a nivel de selecciones, y también en el sudamericano sub-20, y mismo también en el mundial sub-20? ¿Qué significó para vos haber vestido la camiseta de la selección? Primero que nada, que era mi sueño desde chico, era mi máximo anhelo, mi objetivo, después cuando fui progresando a las divisiones juveniles de Wander, si fui ganando por lugares en primera división, era por ahí hacer las cosas bien en mi equipo, para tener esa chance de sumarme a una preselección, y bueno, después ahí ir luchando para ganarme mi lugar. Creo que no se compara con, no sé, podrás tener, a mi opinión, no mucho cariño a un club, yo le tengo mucho cariño a Wander, pero jugar con la selección, creo que defender a tu país, defender a tres millones y medio, es lo más grande que hay. ¿Te quedó la espina de no haber podido clasificar a los Juegos Olímpicos con la selección y también de no haber hecho un gran mundial, no en lo personal, sino en lo colectivo, con el gran equipo que había en el Mundial de Polonia del año pasado, que Uruguay hizo una muy buena primera fase, pero desde mi punto de vista fracasó, producto del nivel y la calidad que tenía en el plantel, en haber quedado eliminado en octavos de final? Bien, mirá, yo en lo individual trato de no fijar a muchos, me fijaron en lo colectivo, y bueno, como dicen ustedes los periodistas, en los dos torneos fracasamos, entre comillas, porque bueno, después de la fase que habíamos hecho en el Mundial, nos quedamos en octavo de final, en un partido muy duro contra el Ecuador, que por ahí, si bien ellos estaban jugando un poco mejor, hasta el terazante del segundo gol estaba bastante parejo el partido, y quedamos sin reacciones hasta el tercer gol enseguida, así que bueno, sí, considero, yo no lo considero como un fracaso, yo lo tomo como un aprendizaje, pero bueno, en fútbol lo que vale es el resultado, todos lo saben, y en el Prolímpico, bueno, nos queda la espina, porque después de lo que fue nuestra fase de grupo, como ya lo dije varias veces, que no había sido la mejor, logramos revertir la situación sobre la marcha de jugarle igual, igual, los tres partidos a los tres equipos que estaban en cuadrangular, y estuvimos hasta el último partido, hasta la última fecha, con chance de clasificar, el objetivo ya no se dio, pero bueno, creo que la actitud del grupo de revertir la situación y de pararse igual, igual, contra Argentina, contra Brasil, después de lo que había sido nuestra fase de grupo, después de cómo nos habían castigado, creo que es algo rescatable. ¿A qué le atribuís ese cambio brusco que tuvo el plantel de la selección que jugó el torneo proolímpico en Colombia, que no hizo una buena primera fase de grupos, y sí, terminó cerrando, no de la mejor manera, ya que no se consiguió la clasificación, pero por lo menos peleando hasta último momento para clasificar? Bien, creo que la fase de grupos por ahí, en torneos así, es lo más complicado, porque bueno, pasaban dos nomás de cada grupo, éramos cinco por grupo, nos encontramos ahí en el torneo, que todas las elecciones eran durísimas, que todas se habían preparado, que todas tenían un buen estilo de juego, y bueno, creo que el primer objetivo que nos habíamos planteado nosotros era pasar la fase de grupo, sea como sea, y lo logramos, y después, en el mata-mata, bueno, por ahí tuvimos ese traspiega, el perder con Argentina, o el empate que se nació con Brasil, pero con Colombia fuimos ampliamente superiores y nos llevamos el partido, creo que tan malo no fue. Se habló mucho y se comentó, se rumoreó acá a nivel periodístico y también con allegados del fútbol, de que en determinado momento ustedes, los jugadores, y mismo algunos cabecillas de grupo de este plantel uruguayo, que formó parte del torneo preolímpico en Colombia en este año 2020, como que no estaban de acuerdo con la forma y el estilo de juego que planteaba los partidos Gustavo Ferreira. ¿es verdad que algún compañero tuyo en determinado momento fue a hablar con el técnico personalmente para manifestarle su malestar en cuanto al estilo de juego y cómo estaba planteando los partidos? Yo creo que lo que pasa ahí en una concentración con el grupo por suerte sólido que teníamos y con la buena comunicación que teníamos por ahí con el cuerpo técnico es algo que queda ahí. No voy a dar detalles porque no me parece necesario. Así que bueno, simplemente eso. No, es respetable lógicamente, pero puede ser que esté emparentado ese cambio brusco que tuvo la selección con respecto a la fase de grupos a una situación interna? ¿No te pido detalles? Eso no es algo que analizo yo. Es algo que analizan ustedes. Yo creo que que bueno, que internamente charlamos mucho entre nosotros los jugadores y nos dimos cuenta de que realmente teníamos potencial y así lo demostramos en la segunda fase. Pancho, dentro de lo que fue tu participación en selecciones juveniles en el Mundial Sub-20 estuviste con dos jugadores que después lograron estar en la selección mayor de Tavares, sobre todo uno que es Brian Rodríguez y después el otro en el caso de Ronald Araujo que estaba entre los reservados por Tavares y bueno, justo llegó el caso del COVID-19. Pero, ¿qué te deja eso de haber estado a la par de ellos y que hayan podido llegar a la selección mayor tan rápido? Primero que nada, me pone muy contento por ellos dos. Brian, bueno, es mi compañero acá en el club, tengo un muy buen vínculo con él y con Ronald compartí toda la concentración del Mundial, estuvimos un mes durmiendo en el mismo cuarto, así que bueno, si hay dos jugadores que se lo merecen por cómo entrenan y por cómo lucharon para llegar hasta donde están, son ellos dos. Y después, bueno, creo que todos, todos los jugadores decían jugar en la selección mayor y por ahí nos entrenamos o encontramos eso como motivación en el día a día para, digamos, para llegar a ese lugar. Sinceramente, la verdad, no me siento cerca ni mucho menos y tampoco es que pienso, bueno, acá se empieza y quiero ser citado a la selección mayor, yo trabajo para seguir mejorando, para pulir mis defectos y bueno, si bien uno lo piensa de fondo, digamos, como una motivación es algo que tenga, que vea a corto plazo. Sí me entreno para que se dé, pero no me pongo presión ni objetivos a corto plazo, como te decía. Bueno, igual tenés, por características de juego, algo que estuvimos conversando, estás bastante emparentado con el estilo de volantes que hoy en día está teniendo la selección en esta etapa de cambio futbolístico. Sí, sin lugar a duda, bueno, eso lo dicen ustedes, pero yo sí trato de mirar a Rodrigo Ventancur, a Valverde, a Torreira Vecino, también a Aram Barry, me gusta mucho ese estilo de volantes porque bueno, son, la verdad que son todos completos y tienen muy buenas condiciones, también Nandes que está haciendo una tremenda temporada en el Cagliar y así que bueno, aprender de todos ellos, mirar cómo hacen prevalecer su estilo de juego dentro de la cancha, cómo sobrellevan por ahí cuando van perdiendo algún partido o cuando, no sé, se están enfrentando a algún jugador en el mediocampo que también es muy bueno, cómo lo hacen, me gusta mucho mirar. Cómo se vive el fútbol en Estados Unidos en el corto tiempo que estás en el país norteamericano y también qué se dice allá de Brian Rodríguez y de Diego Rossi que hace más tiempo que vos que están jugando en Los Ángeles. Bueno, justo acá en el club estoy, tiene una hinchada muy fuerte, llena, llena el estadio, tiene capacidad para 22.000 personas más o menos y los partidos que ocupamos locales estuvieron siempre llenos y por lo que se decía los abonos se estaban vendidos para todo el año así que bueno, hablo un poco de la concurrencia y del fanatismo que se va generando acá en Estados Unidos y bueno, Diego, solo con decirte que tiene una canción solo para él que canta la hinchada te hace tener una idea de lo que es acá en el club y bueno, hizo como 18 goles en cada temporada que tuvo así que bueno, ha generado un movimiento bastante importante acá en el club. Impresionante hasta que le hayan hecho una canción y le hayan dedicado una canción a los hinchas de Los Ángeles Juego del Club a Diego Rossi lo que habla a las claras del rendimiento que ha tenido desde que está allá producto de este buen nivel que ha demostrado en la Major League Soccer ¿crees que hoy o mañana puede llegar a tener un lugar en la selección mayor? No es algo que me competa decirlo a mí ojalá yo lo considero un gran amigo a Diego bueno dicho sea de paso no me abrió las puertas de la casa un mes y medio así que voy a estar agradecido eternamente a él ojalá ojalá se le dé a ver yo creo que condiciones tiene después no está en mí ojalá ojalá se le dé lo único que tengo para decir dos preguntas concretas una vos hablabas de los volantes centrales de Uruguay entre Ventancur Torreira Vecino Valverde Arambarri ¿con cuál te quedás? me matas fue la pregunta por ahí Ventancur es el que más miro y después ¿qué te deja haber enfrentado a Haaland? porque Uruguay juega contra Noruega y termina ese partido con victoria celeste en el Mundial Sub-20 y después Haaland explotó de una manera tremenda en el fútbol europeo siendo incluso la estrella por así decirlo en la Champions League y después hoy en día pretendido por ejemplo por el Real Madrid bueno sí justo cuando jugó contra Noruega ante el partido habíamos visto varios videos y sabíamos a qué jugador nos estábamos enfrentando por ahí no era lo que es ahora pero él ya estaba jugando en el en el Red Bull Salsur ahí en Salburgo y bueno estaba haciendo muchos goles estaba teniendo buenas actuaciones y en las clasificatorias europeas había sido más o menos que el pilar fundamental de su equipo pero justo el partido contra nosotros no sé si se acuerdan que la anulan un gol a los más o menos diez minutos que venían de un offside casi en la mitad de la cancha sí y después entre Bruno y Ronald y después el Canario Lizalde cuando entró en el segundo tiempo que Ronald salió golpeado lo neutralizaron muy bien como que no no recuerdo por ahí alguna ocasión que él haya tenido que se haya sacado a tres arriba o haya picado que se haya sacado a dos arriba con su exuberancia física tal cual es así no fue el mejor partido de Haaland en aquel mundial del año pasado Polonia Sub-20 en el partido entre Uruguay y Noruega bueno Francisco te agradezco por tu gentileza por tu tiempo por atendernos te mando un abrazo grande y esperemos estar pronto nuevamente en contacto claro un abrazo grande saludos por ahí un abrazo grande